Bueno, bueno, aquí estoy nuevamente, ¿verdad?, enseñándoles a ustedes que este temporal me... Hoy sí me llevo las fregadas, señores. Hoy sí, miren cómo nace agua allí. Miren, hoy sí me llevo las fregadas, señores. Fíjense que se me metió el agua, ¿verdad?, se me metió el agua, pues como yo les digo, ¿verdad?, que ahora no hay quien me diga, yo se lo voy a hacer. No, señores, ahora a mí me toca, miren, como ven ustedes, les vengo a enseñar, que desde allá, miren, desde allá he abierto esta canaleta, miren. Esta canaleta la hicieron hace tres años o cuatro años, supuestamente, ¿verdad? Entonces se cerró y ahora que yo vio bien recio, el agua se me metió, ¿verdad? Entonces ahora, señores, me tocó a mí que hacer las del hombre, porque se me metió el agua. Fíjense, miren, ahí va el agua, miren. Acabo de hacer esto, señores, miren. Acabo de hacer todo esto para que el agua corra, miren, solo nivel, y no se me vaya para allá, miren, porque no me va para allá. Por eso se me metió a la cocina, fíjense, porque esta canaleta estaba cerrada, pero ya la vine a abrir. Sí, señores, no van a creer, miren cómo estoy, miren. ¿Verdad? Que estoy bien, miren. Estoy bien mojada, mis señores. Espero en Dios, ¿verdad? De que no me vaya a hacer daño. Primeramente, Dios, no me vaya a hacer daño, ¿verdad? Esta mojada que he venido a dar, porque sí, señores, me he mojado. Hoy ando la sombría porque cargó el teléfono, enseñándoles a ustedes, pues, lo que acabo de hacer. Porque esta agua no se va a quitar, supuestamente va a llover toda la noche. Y entre toda la noche se me emposa el agua en la cocina, ¿verdad? Pues, como les digo, estaba tapada, miren. Pues, gracias a Dios, Dios me ha dado la fuerza y fortaleza, ¿verdad? De tener esa fuerza y poder, y destaparla, señores, miren. Aquí, esta agua pasaba aquí, miren. Aquí toda se me fue para allá, miren, miren. Ahora ya corre allá, gracias a Dios, ¿verdad? Que no se me vaya a rebalsar. Primero, Dios, que vaya de pasada y que ya más noche, pues, si bebe recio, no se me vaya a meter, señores, a la cocina, ¿verdad? Porque ustedes saben que uno ya de señor, pues, se resbala en la misma casa, se puede caer uno, ¿verdad? Bueno, pero siguiendo lo mismo, miren. Miren, medio se calmó el agua, señores. En lo que se calmó, fui a destapar esa canaleta, miren, porque sí se me metió el agua, miren. Miren. No es mentira, miren, miren. Miren cómo voy a cocinar, señores, miren cómo voy a cocinar, ¿ves? Este es duro, señores, no tener a uno, tener uno, ¿quién, verdad? Quién le diga, no te preocupes, no te preocupes, yo lo voy a hacer o no te preocupes, yo lo voy a hacer. No, señores, ahora pues, por rato me entriste aquí, me dan ganas de irme, señores. ¿A qué les voy a decir? Me dan ganas de volar. Pero, hay un problemita, que si me voy, pues, mucha gente ya acaba de dar gracias a Dios, va, porque me he ido. Porque, ¿verdad? Y, lo segundo, que no me voy a ir, señores. No, aunque viva en el charco, como miren, hay cocino, miren. No importa, señores, no importa, pero así es la vida. Ahora a mí me toca que hacer las cosas del hombre, señores, como cuando empecé a creer a mis hijos, que yo los crié. Los crié, fui al estudio, les enseñé estudios, los puse a la escuela, con mis esfuerzos, con mi trabajo, pues, de finca, campo, ¿verdad? En el campo, mi campo, en el negocio, pues, vendiendo, vendiendo, pues, mi ventecita de verduras, y así algo de pescado, carne y chorizo, ¿verdad? Y la verdurita y la frutita que traía. Espero en Dios, señores, que no me vaya a pasar más, porque si se me mete todo el agua, así ya me llevo las fregadas, miren. Miren cómo se ve, ah, están los charcos de agua, miren. Porque la canaleta estaba cerrada, señores, estaba cerrada. Como no hay quien haga las cosas, ¿verdad? Más que solamente yo. Y yo no me fijé, fíjense. Yo a veces estoy dependiente allí, viendo qué es lo que está mal, ¿verdad? Y, bueno, pero en visto de que ya se me metió el agua, dije yo, bueno, voy a ir a ver, dije yo. La canaleta se va a estar cerrada, acá vale, estaba cerrada. Entonces, medio, medio la abrí, señores, medio la abrí. Miren, así vivo yo, miren. Todo en húmedo, señores. Gracias a Dios, pues, miren. ¿Ves? Aquí ya se metió el agua, miren. ¿Ves? Aquí nace agua. Así vivo, señores, en el agua. Pero, así voy a vivir, así estoy y así voy a estar, señores. Porque, como les digo, así me voy. Mucha gente se va a alegrar que me he ido. Pero no, señores. Los suscriptores que saben me van a entender, ¿verdad? Porque hay muchos suscriptores que saben. Y entonces yo, pues, ahorita, pues, estoy yo sola. Yo soy la que mando durante... No hay nadie, ¿verdad? O sea, yo tengo que ver las cosas que caminen bien aquí. A modo de que no me arruinen, ¿verdad? Las cosas de las casas. Porque al aflojarse todo eso va a caer la champa, señores. Va a caer. Pero, primeramente, Dios va, no suceda. Porque ya abrí allá la canaleta. Gracias a Dios ya la abrí. Esto de aquí no me preocupa, señores. Esto de aquí no me preocupa, miren. Porque es la agua que cae de allí de mí. Pero esta sí me preocupa mucho. Esta. Pero esta yo no puedo hacer nada, señores. Para detenerla. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo hacer nada? Porque imagínense. Que esta agua... Miren. Esa ahí para allá, ¿ves? Esa camina ahí para allá. Ya voy a abrir. Miren, allí voy a abrir también para que no se estanque el agua. Ya me voy a poner a abrir. Y miren, allí como les digo, miren. Yo con esta agua no puedo hacer nada, señores. Porque como voy a tapar allí, si ahí brota, miren. Miren. Miren como brota el agua. Así brota aquí. Así. Aquí brota también, miren. Entonces yo allí sí no puedo hacer nada, ¿verdad? Como ven ustedes, yo no puedo hacer nada, mis señores suscriptores. Solamente Dios. Dios es el único. Y que me puede ayudar en estos momentos, va. Bueno. Con este bonito video me retiro de ustedes contándoles cómo me ha ido yo en este sagrado día. Dios me ha bendecido de una manera maravillosa. Le voy a decir maravillosa. Porque estas cosas es de la naturaleza y a mí no me molesta. Me siento bien, feliz y contenta. Pero aquí voy a estar, señores. Aquí voy a estar, aunque sea charqueando. Aquí me van a ver todo el tiempo, señores. Bueno, saluditos y bendiciones para todos y que Dios me los cuide y me los aguarde. Niñas Videlinas, niñas Yolanditas. En fin, que a todos, ¿verdad? Ya ni me recuerdo mucho. Pero ya a todos les doy los saludos. Y ahí que pasen una feliz noche, ¿verdad? Y feliz día del padre a aquellos que van a ver este video. Felicito a todos los padres de que están ahí casándose con sus hijos. Pues saluditos y bendiciones para todos.